Y continuamos en Mundo Ecuestre desde casa y te cuento que BioPower es el único probiótico en pasta para equinos desde temprana edad que ayuda a corregir el balance de la flora intestinal. Este mes lleva tu Volkswagen Virtus con seguro total por un año incluido y gastos de empadronamiento de regalo. Válido en todas sus versiones desde $21.990 dólares. Werner Verheim. Originalmente Volkswagen. Gran oportunidad. Se vende establecimiento y aras en Las Brujas. Canelones, Uruguay. Un lugar cerca de todo con inmejorable ubicación y acceso. 30 hectáreas, todo alambrado. 40 boxes, caminador, 16 caballos, una casa para personal junto a boxes, una casa para capataz con dos dormitorios, baño y living. Una casa principal de tres dormitorios, más una barbacoa con dormitorio y baño. No deje de consultar. Y desde aquí, desde el Hipódromo Nacional de Maroñas, ahora vamos a ver una nota que le realizamos al gerente del Hipódromo Nacional de Maroñas, el señor Horacio Ramos, contándonos lo que sucedió en el 2020 y lo que se viene para el 2021. Contanos, Horacio, cómo se vivió el 2020. Bueno, estamos, para los que no conocen el Hipódromo, estamos cerca del Stubuk, cerca del antidoping. Este, entre bambalinas del Hipódromo, por decirlo de alguna manera. En el lugar más tranquilo. Es el lugar más tranquilo, estamos a 100 metros de la pista, en el Codo, acá en la largada del Ramírez, los 2.400 metros, más o menos, para los que no conocen el Hipódromo. Este, el 2020 fue un año durísimo. Desde el cierre de actividad, ya por el 13 de marzo, este, fue bien complicado para toda la actividad. Más allá de que se tomaron una serie de medidas para paliar la situación, como fue el pago de montas perdidas, que es un premio que se le paga, que se llama premio marcador no rentado. Es aquel caballo que participa en la carrera, pero no tiene entre los cuatro primeros premios, entonces tiene un marcador no rentado. Se le paga al peón, cuidador y jockey. Esos se hicieron, esos pagos, creo que fueron cinco en total durante ese periodo que estuvimos inactivos. Nosotros estuvimos inactivos los meses de marzo, todo abril y empezamos el 15 de mayo. Y ahí siguió la actividad. Tuvimos todo pronto para reabrir en el mes de, a principio de diciembre, pero con el rebrote tuvimos que cancelar todo lo que teníamos previsto, inclusive con el Ramírez en el medio. Y bueno, fue un año complicado, la verdad que fue complicado. ¿Y cómo se vivió este Ramírez sin público? Muy raro, ¿no? Totalmente... Desnorteado totalmente. Acostumbrado a tener 15.000 personas acá adentro, no tiene nada que ver. Y además, más allá de que las carreras son las mismas, el público le da el calor, le da la emoción. El espectáculo sin público no tiene nada que ver. Se viene la reapertura parcial, ¿no? Un poquito medio acotada. Exactamente acotada, exactamente. Está pensado que vengan un propietario con dos acompañantes, el propietario que corre la carrera, y bueno, y así entrando entre media hora y una hora antes de la carrera, va a haber un servicio de gastronomía reducido, en primer piso de palco, vendedores de boleto, y la parrilla de fole, afuera, una parrilla que está al aire libre, ahí también venta de algún insumo. O sea que comienza a reincorporarse parte de la gente que trabajaba acá en el hipólogo. Claro, además de traer al público, se reincorpora gente en atención al cliente, en boleterías, y en gastronomía, exactamente. Y ahí estamos prácticamente, no te voy a decir un 100%, porque todavía falta un poco más. O sea que con el... entran dos acompañantes con el propietario. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a hacer el primer espectáculo que fuimos en su momento, los primeros en retomar la actividad, vamos a ser los primeros que vamos a ingresar con público. Y es importantísimo. Yo estoy convencido que lejos es lo más importante que nos ha pasado. Claro. Este... de importancia relevante, ¿no? Porque las otras fueron tristes. Claro. ¿Tenés algo para decirle a la gente qué es lo que se viene? Bueno, primero, que como gerente del hipódromo, saber que viene el público para nosotros es lo más importante. Y esperemos que, primero, que todos los que vengan colaboren contra los protocolos. Claro. Que eso es lejos lo más importante. Cuanto más nos cuidemos... Nos cuidamos todos. Nos cuidamos todos. Esa frase parece de perogrullo, pero es una frase importante. Todos podemos poner un granito de arena. Usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento. Las cajas van a estar marcadas en el piso. Todos los lugares de acceso van a estar marcados. Entonces, todas esas cuestiones, cuando las respetemos, mejor va a ser. Una anécdota más. No tuvimos ningún brote acá adentro. Hubieron casos, pero el brote no es de acá. Y eso para nosotros es una gran satisfacción. De tanta gente que hay. Exactamente. Para nosotros. Y bueno, y era mucho el tema de conciencia, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo... No, lo bien manejado también, ¿no? Yo creo que... La conciencia de la gente. Sí, pero el manejar, tú podés poner reglas muy estrictas, pero necesitas la colaboración de la gente. Si la gente no lo cumple, ¿no? Entonces, yo creo que era como... Como muchos entendieron de que esto mueve una cantidad de cosas y hay una cantidad de gente detrás, yo creo que la conciencia fue por ese lado. Claro. Entonces, como tú me preguntaste, ¿qué les tengo que decir? Que vengan, que vamos a ir avanzando y que seguramente cumpliendo los protocolos vamos a... Bueno, y ahora ya se vienen las vacunas, todo. Creo que vamos a mejorar un poco todo. Yo voy a demorar un poco, pero bueno... Sí, yo también. Como dijo el presidente, la que me toque y con cuándo me toque. Sí, sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, ha sido un gusto. Seguimos adelante con más Mundo Acuestre. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. Y desde aquí, desde el Hipódromo Nacional de Maroñas, nos vamos una tanda y enseguida volvemos con más Mundo Acuestre. Este mes, tu Volkswagen App viene con un upgrade. En Werner Verheim, llévalo con un kit de llantas de aleación y neumáticos de 15 pulgadas de regalo. Mejora tu Volkswagen y hace lo único. Solo en Werner Verheim. 8 de octubre, 27.92, a metros de Garibaldi. Werner Verhe. Originalmente, Volkswagen. En Igor Tractors, encontrás maquinaria agrícola europea y americana. Somos representantes de la reconocida marca de tractores Kioti de Corea y de las cubiertas radiales y convencionales Tianli. Entra en el 26200 de la Ruta 5 hacia Progreso y a 1800 metros, identifica el tractor. Comunicate al 099-687-913 y 2369-0835. www.igortractors.com.ui Continuamos desde casa, pero este nuevo espacio es una presentación de Tenimox. Es el único antiparasitario en pasta a base de Prasicuantel y Doramectina. Identifica la palmera en Luis Valleberres 4656 y encontrá los mejores precios de Montevideo en Alimentos y Bebidas.